Ya tenemos 23 municipios que han entregado sus cajas electorales. Tenemos uno pendiente que es el municipio de El Palmar, pero ya en cuestión de unos minutos ya estará arribando acá al centro de acopio para hacer la respectiva entrega. Dentro del trabajo realizado, pues existe esa satisfacción de que no se registraron mayores incidentes como ha existido en procesos electorales anteriores. Así es, estamos muy agradecidos con la población por haber hecho una fiesta cívica, por haber hecho patria en este día de elecciones, porque no se presentó daños a ningún centro de votación, no hubo quema de papeletas y no hubo cosas que lamentar en el proceso electoral acá en Quetzaltenango. Hubieron algunos disturbios, pero gracias a la mesa técnica del plan de seguridad que se tenía con todas las autoridades, pudimos reaccionar rápidamente y se pudo dispersar esos inconvenientes. ¿Impugnaciones que se hayan presentado hasta el día de hoy martes? Por el momento no tenemos impugnaciones, pero estamos a la espera de la audiencia de revisión de datos para determinar cuántas impugnaciones hay, si es que existen y si no, pues darle trámite respectivo nada más.